¿Qué tal mis amigos? Por acá está su buena de siempre Construcciones Metálicas Correa Hoy finalizando ya un techito más Lo que concierne a esta semana Por acá estamos elaborando Un techo con Eternid 40 metros cuadrados Que ya lo estamos Finalizando por acá Lo que es las canaleras Lo hemos pintado por la parte Superior también He puesto la canalera Con su respectiva caída Como siempre Vamos a ver por el lado de arriba Como nos quedó pintado Por supuesto Puesto su canalera Eso es mis amigos Saludos cordiales Supana de siempre Construcciones Metálicas Correa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video